qué está pasando en venezuela y ahora lo vemos ahora con ventana al mundo 24 horas porque la mejor noticia es con nosotros ahora damos inicio venezuela hermosa mi venezuela bienvenidos a este su canal nuestro canal el canal informativo de ventana al mundo 24 horas que te lleva la mejor información siempre al alcance de tu mano no olvides que con nosotros siempre estás informado militares y como es el título desconocen órdenes de maduro por el nuevo consejo militar y damos inicio de esta manera invitándote a que compartas multiplica suscríbete activa la campanita maduro quiere obligar al afán y el ejército a seguir órdenes de rusia china cuba irán pero cuatro oficiales de los cuales no podemos mencionar en estos momentos se han levantado en contra de la tiranía oficiales activos dispuestos a ir por el tirano se levantaron por estar preocupados por estar agotados y cansados de estar recibiendo órdenes de personas ajenas y ya no gratas para venezuela y ya no gratas para el mundo el ilegítimo se acaba de preocupar una vez más por eso vive cambiando su ejército su seguridad constantemente el sinvergüenza de miraflores sabe que lo que está haciendo es anticonstitucional y es apátrida hacer este consejo militar junto a personas iraníes junto a cubanos junto a chinos y junto a rusos que no comparten ni son parte de la soberanía de un país que delincuentes son salen hablando y hablando de soberanía salen diciendo y vituperando y exaltados porque pedimos intervención cuando nuestro país ya está intervenido y ya se los explico porque esto incumple las leyes de nuestro país y por eso seguimos pidiéndole al mundo que haga algo porque se debe hacer el ilegítimo tiene todo un descontrol en venezuela ya no hay gasolina más no llegará más gasolina sólo quedó gasolina para 30 días para más nada después de eso adiós luz que te apagaste como dicen por ahí se acabó la gasolina se acabó el combustible se acabó la paz se acabaron las medicinas él dice y sale diciendo que va a llegar que siguen llegando que hubieron atopeyos como decíamos en el vídeo anterior pero que falta de pensamiento que error por parte de este delincuente salir diciendo eso en cadenas nacionales como en venezuela no hay libertad de expresión ellos tienen control de todo por eso pueden decir cuánta falacia se les inventa escuchemos esto por un momento con respecto a lo que es venezuela hay una fuerte tensión porque en la parte ya de fuertes de tiuna hay digamos ciertos encontronazos con militares porque hay un nuevo ascenso donde incluye a cubanos y ahí es donde viene como dice la rencilla entre ellos y se levantan y ahí es donde viene como levantan o sea se ve fuerte se ve fuerte y venezuela tiene que estar preparada por pocas palabras bien lanzamiento militar bastante fuerte me llegan informaciones y tengo que denunciarlo públicamente me llegue información de primera fuente que leopoldo lópez ha llegado a españa y ha convocado una reunión de sus jefes políticos que están en el exterior y les ha dicho que va a tener un discurso llamando a elecciones pero sea el discurso pero que por debajo viene la guerra que esto se resuelve con una guerra por debajo comparte multiplica extiende la información y no dejes de suscribirte y activar la campanita a este tu canal nuestro canal si es cierto señor nicolás está diciendo toda la verdad todita la verdad no le cayeron a mentiras eso está pasando por eso este llamado para una intervención y dispuestos a sacar a lo ilegítimo es un hecho y si se maneja ante el mundo con palabras tranquilas con diplomacia pero por debajo de cuerda viene un pueblo cansado junto a militares extranjeros a países a ayudar a sacar a los delincuentes más grandes de latinoamérica si es verdad se lo certifico y se lo certificamos señor nicolás el burro que está sentado en miraflores no vamos a perder más tiempo usted habla de 30 días que va a alcanzar la gasolina nosotros hablamos de 30 días para la caída y el final y eso ya lo dijimos en el vídeo anterior te lo dejo en la descripción para que lo escuches lo veas que es lo que está pasando y es que hablando más claro mi familia hablando con claridad hablando con con bastante franqueza en venezuela con como decíamos anteriormente hay una intervención pero una intervención de países extranjeros que se están aprovechando de las riquezas de los venezolanos de la buena fe se están aprovechando de que venezuela en mucho dinero hay muchos minerales que necesitan y por eso hay una intervención intervención extranjera y no buena negativa tratando de remontar personas como los iraníes tratando de mandar a grupos irregulares a diferentes partes del mundo con pasaportes de los venezolanos y esto es inaudito inaudito y no podemos dejarlo callado esa es la verdad por eso lo que se le viene el ilegítimo y si es verdad venezuela se tiene que preparar para un alzamiento venezuela se tiene que preparar para un momento definitivo y venezuela sabe que es dentro antes de que acabe el año y sabe que también sabemos nosotros los venezolanos que lo que está diciendo el ilegítimo eso que escuchamos ahí es real vienen con todo para llevarse el ilegítimo no podemos permitirlo como dijo bolsonaro y voy a traerlo a relucir en este momento con o sin ayuda vamos a entrar a venezuela para salvar a los venezolanos nosotros los venezolanos le decimos con ayuda de políticos sin ayuda de políticos con ayuda extranjera o sin ayuda extranjera vamos a salir por las buenas o por las buenas por las malas o por las malas por como sea pero se va a salir del ilegítimo buscar la libertad de nuestro país en nuestra mayor consigna en este momento por eso te invito a que compartas multiplique la información la extienda no dejes de compartir la noticia es con ventana al mundo 24 horas y es que las últimas horas para cambiar algo de tema y llevar otro tipo de información también el gobierno saliente de bolivia quien particularmente invitó al presidente encargado de venezuela y lo hizo de esta manera invitamos al presidente encargado de venezuela porque es particular porque es de izquierda el presidente actual de bolivia pertenece a la izquierda de bolivia de donde salió evo morales eso es interesante es darse cuenta que hasta los partidos de izquierda fuera se entienden que el gobierno ilegítimo de maduro es un cáncer para toda la región juan guaidó está incluso atónito después de esto pero nos dejó a todos sorprendidos esta invitación a la inauguración del recién elegido presidente izquierdista luis arce confirmó el viernes el ministro de relaciones exteriores en la paz su presencia fortalecerá aún más los lazos tradicionales de amistad operación y solidaridad que existen entre venezuela y bolivia entre un presidente encargado legítimo y uno recién montado esto dice nuestros informantes familia sin más que decir te invito a que compartas multiplique la información la extiendes no dejes de compartirlo un abrazo y hasta una próxima